Estamos recordando las fotos y cumplimos, Claudio y yo, 13 años de casados. Recordando las cosas, esto es un álbum de novio, el álbum de boda, el álbum cuando hacíamos el amor todos los días, cosas que, pues nada, merman, ¿no? La vida del matrimonio. Eso pasaba en estos momentos. ¿Ah? Eso pasaba para todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Qué pasó con nuestras vidas? Es que tuvimos hijos. ¿Hijos? Qué bárbaro. Que tuvimos hijos. Dijiste hijos. Como dice Pepo. Dijiste hijos. Dije hijos. Sí, pero tú no estás con él todos los días, no te guste, fíjate. Cuando embarazé a Claudia de Ocean, bueno, ambos caímos. Ay, Jorge. Ese día relajábamos que iba a ser un niño y efectivamente fue muy bien. Mira, sí, qué búho estaba. Yaaaaaay, mira esta búho, cabrón. Parezco una bucha de los ochenta. Ja, ja, ja. Yo también estaba, Diego. Dijablo, qué carajo yo. Dijablame, está más gordo que ahora es bien difícil. Mira esto. Y ese recorte. Cuando tenías pelos de verdad. ¿Cómo que pelos de verdad? El tuyo. El tuyo. El tuyo. El tuyo. Es verdad. Nunca la pegas. Nunca la pegas. Claudia no la pegas. Y yo la pego contigo, bien cabrón. No la pego contigo. Es que realmente nunca la pegas conmigo. Los regalos que... Ella me hacía unos regalos bien... Hombre. Esos tenías estaban lindos. Estaban lindos. Estaban unos plumas. No, no. Es de los pocos regalos que Claudia me ha hecho en su vida. Claudia. Pero los cambiaste. Está bien. Los cambié porque me quedan apretados, no me gustaban mucho. Eso que yo no sé dónde... Nunca me he conocido bien. O sea, me regalas cosas que realmente digo... Es bien difícil fingir. Ahora mismo no finjo. Realmente cuando me regalas algo que no me gusta, le digo a mí no me gusta. Ya no le regaló nada. No me regalas nada. Incluso hoy no nos hemos regalado absolutamente nada. Para que sepas. Así somos de románticos. ¿Qué más yo le tengo que regalar a ella si me tiene a mí? Hello. Mira. Ahí está los pies platitos. Vean la mitad de la pipa que tienen ahora. A un mes de parida Paula. A un mes de parida Paula. Con esa barrila. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. En casa parece que el que parís fui yo. Cojones. Esta fue la primera foto de nosotros, de enamorados. Chequeate esto, los highlights. Míralos aquí, míralos aquí. Qué lindo. Te parecías a himón bien cabrón. Qué cara me te pasa a ti. Qué mierda es que yo te las hacía. Qué peor. Cuando filmó. Esclavitud. Mira mi cara. Como que puñeta no lo firme, no lo firme, no lo firme. Puñeta no lo firme, no lo firme. Puñeta no lo firme, puñeta no lo firme, puñeta. No lo firme, puñeta. No lo firme, puñeta. ¿Y la mía? Que te cagaste en tu madre, cabrón, cabrón. Y mira Pamela, mira la cara de Pamela. La cara de Pamela es que mamabicho. Porque Pamela fue la materina de nuestra boda. Pamela sí, que terrible. Tú nunca vas a encontrar en la vida un hombre que te mire como te mire. Miren eso. Miren eso, puñeta. Soy todo un galán. Pa' que mamen. Cuando mi pelo así tiene abundancia, puñeta. Salimos en el vocero. En aquel momento una boda del estilo molusco. Gracias a Melba Bruguera. Siempre Melba Bruguera fue la primera que creyó a mí. Siempre me gusta decir eso. Siempre Melba Bruguera fue la primera que me publicaba en su jefe. Decía quién puñeta era molusco. ¿Quién puñeta es molusco? ¿Por qué tú quieres publicar tanto de molusco? ¿Qué carajos dice ese cabrón? Pero como que el vocero ponía en mi página una boda del estilo molusco. ¿Sacó una antes de la boda y una de la boda? El molusco dice, dirá que sí. Cuando era joven. ¡Qué puñeta no me pasa! Ocean sí. Una ocean. Tenía 11 meses cuando. 11 meses un bebé. De hecho no puedo ponerle a cine jodida a pesar con cojones. ¿Qué quieres? Dale, dale. Pendejo. ¿Cómo que quiero pendejo? Dale, dale. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer absolutamente nada para despedir este vídeo. Son tres años de casado. No es mi hija, cabrones. Hijos de putas. Diciendo que parece mi hija. No es de la gran puta. Es mi eso. Pasa, cabrones. Bye, bye, bye. Un beso a mi hermana. Un beso a mi hermana.